En cuanto a la identificación de la obra, es un óleo sobre tabla. En cuanto al género, pertenece al retrato. Representa a Giovanni Arnolfini y su esposa Giovanna Zenami, pero incluye algunos rasgos de temática costumbrista. El tema representa el momento de la consagración del matrimonio en un espacio privado. El espacio es el dormitorio, identificado con el lecho conyugal, un candelabro de siete brazos, con un único cilio encendido. Un espejo convexo que cuelga de la pared del fondo y está rodeado por un marco con medallones con diez escenas de la pasión de Cristo. El espejo sirve para reflejar todo el espacio interior de la habitación. Toda una serie de detalles repartidos por el lienzo dan idea de minuciosidad con que fue trabajada la pintura. Sobre el dosel de la cama hay una estatua de Santa Margarita, santa protectora de las parturientas. Del dosel cuelga una escobilla de mano y junto al espejo hay un rosario. Ambos objetos simbolizan las virtudes cristianas del trabajo doméstico y el rezo. Junto a la ventana, al lado del hombre, simbolizando su relación con el mundo exterior, hay varias naranjas, fruta exótica en la época, que se relaciona tanto con el paraíso como con el bienestar económico del matrimonio. La alfombra junto a la cama es muestra del lujo y la posición acomodada. Los zuecos junto a los dos contrayentes vinculan a los personajes con el suelo sagrado del hogar. Es una técnica y es una pintura al óleo. Se relaciona el éxito del empleo de esta técnica con los primitivos flamencos. Es una técnica que permite realizar la obra lentamente, lo que facilita la atención a los detalles, muy típica de la pintura flamenca. También da unos colores brillantes y muy vivos. En cuanto a la composición, es la perspectiva que se consigue, por un lado mediante la disposición de los personajes. El perro, del primer plano, introduce la escena y crea profundidad. Y los elementos, que son más pequeños, los objetos del fondo, hay una perspectiva que se marca perfectamente a través de las líneas del suelo que confluyen en un punto del fondo y, por otro lado, mediante la utilización del espejo. Que refleja toda la profundidad del dormitorio, incluyendo otras dos personas que se encuentran en un primer plano, no visible para el espectáculo. El candelabro marca la división del cuadro en dos metales. A la derecha, la mujer, junto a la cama. Y a la izquierda, el hombre, junto a la ventana. Además, horizontalmente, observamos como gracias a la disposición de las manos entrelazadas de los dos personajes, queda un espacio en el que se ve, al fondo, el espejo con toda la escena. En cuanto al color, la paleta de colores no es muy amplia, pero sí distribuida de forma perfectamente equilibrada. En la parte derecha del cuadro, predominan los colores primarios, rojo y verde. Y en la parte izquierda, los terciarios, marrones. Además, en la parte derecha, la femenina, el pintor juega con los colores cálidos, el rojo, que dan sensación de dinamismo, confianza. Y los fríos, como el verde, que remiten a situaciones de tranquilidad. En la parte izquierda, masculina, el pintor trabajó, sobre todo, distintas tonalidades del marrón, mezcla de rojo y verde, un color que siempre se ha asociado con lo masculino, lo severo, lo confortable y el realismo. Y también, sugiere la edad y la experiencia, algo que se relaciona muy bien con este rico comerciante. En cuanto a la luz, diremos que es natural y muy suave. Entra fundamentalmente por la ventana, situada a la izquierda, y que ilumina la parte posterior de la estancia, para lo que forman pequeñas sombras. Pero también, parece haber otra iluminación lateral procedente de otra ventana, en la parte no visible de la estancia. Necesaria, para dar luz a los rostros de los personajes principales, la parte izquierda del rostro del hombre, la sombra de la mujer que se proyecta en la cama. En cuanto a la línea, diremos que hay un marcado predominio de la línea sobre el dibujo, con líneas poco marcadas, pero que definen perfectamente todos los contornos. El volumen, diremos que la obra es precursora de los avances técnicos del Renacimiento, algunos de los cuales están aquí ya expresados como la profundidad, conseguida con la disposición de las figuras en escorzo, así también, el hombre, como la mujer, están ligeramente girados en escorzo, con el hombre adelantado el pie y la mano, derecho, mientras que la mujer introduce la profundidad con la disposición del vestido, que se abulta en torno al vientre y se extiende por el suelo hacia el espectador. También la colocación deliberada de los zuecos y el perro en un primer plano acentúa esta sensación de profundidad. Además, la iluminación no se distribuye de forma homogénea por toda la escena, sino que crea zonas de sombra, tanto en los espacios como en los objetos y otras iluminadas, lo que ayuda en la creación de diferentes planos. Así, el fondo queda ligeramente oscurecido. La parte izquierda del candelabro también está más oscurecida. En cuanto al análisis iconográfico y sociológico, diremos que hay una clasificación de la obra en su estilo. Es una obra que se incluye dentro del estilo de los primitivos flamencos, una corriente que se desarrolla en los Países Bajos, y no solo en Flandes, el sur de los Países Bajos, entre los siglos XV y XVI, coincidiendo con el renacimiento italiano, pero de forma paralela a él. Entre los rasgos de este estilo, incluidos en la obra comentada, están algunos propios del estilo gótico internacional, como es el gusto por el detalle en el gran número de objetos representados, mientras que otros rasgos modernos son la generalización de la técnica al óleo, generalmente sobre tabla. El empleo de la perspectiva lineal, conseguida con el empleo de numerosos recursos, desde el escorzo de las figuras al empleo del espejo convexo, que permite introducir en el cuadro la parte de la escena no visible. El empleo de una luz, que parece envolver el espacio, distribuyéndose por los personajes o los objetivos, de tal manera que les dan volumen. El amplio desarrollo del retrato, muy demandado por una sociedad mercantil en expansión en las ciudades, en la que este estilo cobra fuerza, como en Brujas, Dante y Ampérez. En esta obra están los principales rasgos estilísticos del pintor, como ya se ha señalado, minuciosidad en la representación de los personajes y gusto por los detalles. Sin embargo, la principal novedad radica en la obra en sí, pues este es el único retrato de este tipo que realiza el pintor. Antes y después, realizará retratos de un solo personaje, de tres cuartos, y de medio lado o de frente, sobre fondo plano, como sería el retrato del cardenal Nicolás Albergatti, Baudoin de Lannoy, el de Jean de Lerbe, Giovanni Alnorfine, el hombre con clavel, la obra que más se acerca a esta que comentamos es la virgen del canciller Rogin, con tres personajes, si bien estrictamente no es un retrato y su temática es religiosa. En cuanto a la función de la obra, diremos que es una obra realizada a partir de un encargo y que cumple la función de reflejar la posición social y el estatus económico de la pareja. Esto se manifiesta tanto en la rica indumentaria de ambos personajes como en la misma estancia y en los objetos que aparecen en ella, desde la cama, con dosel, y alfombra a los pies, hasta el espejo, el candelabro o la ventana. Y haciendo un análisis iconográfico, diremos que el tema hace referencia a la celebración privada del matrimonio de Giovanni Alnorfini y Giovanna Zenami, en presencia de otras dos personas que se reflejan en el espejo. Una de ellas sería el propio pintor, como aparece en un texto escrito en la pared. Jean Valhaie estuvo aquí. En cuanto a los objetos, su significado parece claro. El espejo tiene una relación con el significado general del cuadro, de tipo religioso. En torno al espejo, hay un marco con diez escenas de la pasión de Jesucristo, parece aludir al espíritu de sacrificio del matrimonio. La lámpara, con un cirio encendido, alude a la llama del amor o a la presencia de Jesucristo. El rosario de cristal es un símbolo de la pureza del matrimonio y de la virtud de la novia. La novia lleva un vestido verde, que además, elegante, es el color que simboliza la fertilidad. La cama tiene relación con la procreación y el color rojo remite a la pasión. Los zuecos representan el vínculo sagrado con el hogar. La fruta, las naranjas, tiene que ver con el lujo, pero también es símbolo de la fruta prohibida del paraíso. Y en cuanto al análisis iconológico, diremos que la obra ha de ponerse en relación con el ambiente cultural y económico de los Países Bajos a mediados del siglo XV. Un momento de esplendor en relación con el comercio, tanto a través de los puertos como de las ferias en las principales ciudades que atraen comerciantes de toda Europa. A nivel cultural, hay un desarrollo notable que permitirá notables avances en las artes, con una corriente artística que se prolongará hasta el siglo XVII y a nivel intelectual. Erasmo de Rotterdam nace en 1466. La obra es un reflejo de la época. Jan van Heik pinta esta obra dos años después de terminar el monumental políptico del Cordero Místico de San Babón en un momento histórico clave para el futuro de los Países Bajos pues en 1433 el duque de Borgoña Felipe el Bueno había unificado todo este territorio bajo su mando a solicitud de los nobles holandeses deseosos de integrarse en un sistema económico que más amplia y conectarse de esa forma con la Europa central dando así lugar al optimismo en el futuro. Giovanni Alnorfini era un rico comerciante procedente de la ciudad italiana de Lucca que se había instalado en Brujas donde conoció el éxito económico y social pues fue distinguido con un título de nobleza por el duque de Borgoña en la obra se muestra la imagen de un grupo social satisfecho de su posición económica en relación con todo el lujo que transmiten los objetos que se muestran en cuanto a las fuentes e influencia diremos que la obra se realiza en un contexto cultural en el que ha tenido un gran desarrollo el estilo gótico internacional relacionado con el mundo urbano y dentro de él con la nueva burguesía de este estilo Manhai toma el empleo de la tabla para la representación del tema el naturalismo el gusto por el detalle y la miniatura el espejo tan solo mide 5,5 centímetros el contenido simbólico de los numerosos objetos representados y la perspectiva a través del escorzo de los personajes de las líneas de fuga y del tamaño de los personajes dependiendo de su posición en el plano y en cuanto a las aportaciones de la obra al arte destaca la plasmación de un retrato con una reproducción fidedigna de los personajes el empleo del espejo con una finalidad simbólica y también para crear perspectiva la utilización de la luz para realzar el papel de los personajes el gesto de los mismos el carácter simbólico de la pintura es otro aspecto que será utilizado con frecuencia por pintores de otras épocas para sus cuadros en este caso hay alguna controversia sobre el auténtico significado del cuadro relacionados con los gestos de Giovanni sostiene la mano de su esposa con su hermano izquierda o con el hecho de que en 1990 un investigador descubrió un contrato matrimonio de Giovanni y al Norfini de 1447 posterior a la realización del cuadro y al Norfini del cuadro de la luz de la luz de la luz de la luz Gracias por ver el video.